Vamos a continuar porque si hablamos de arte y cultura en nuestro país existe un gran número de cantantes y de bandas de música independientes que son muy talentosos y con manifestaciones artísticas únicas que muchas veces no son visibilizados. En medio de la pandemia el director argentino Felipe Maquí pues quiso mostrar esa escena del arte ecuatoriano para su reactivación con una serie llamada Salimos. Tenemos los detalles en nuestro segmento de séptimo arte. Salimos es una serie tipo documental realizada por el equipo del Centro Cultural La Ideal de Quito que muestra la historia y el crecimiento de 11 artistas de la escena independiente del país. Nació principalmente por una necesidad de trabajar en época de pandemia. Ahí estamos productores, técnicos de sonido, escenógrafos, artistas, etc. Entonces entre todos la idea era como utilizar las herramientas que cada uno tenía en ese momento. El rodaje de la serie arrancó en octubre del 2020 y cada capítulo retrata la cotidianidad de un artista en específico de manera muy íntima. Supe que venías todavía, no sabía lo que decía, nunca contestaron, nunca contestó. Articula el documental con un show en directo, el cine directo, que es básicamente estar con el artista filmando y filmando la cotidianidad hasta un punto en el que la cámara deja de existir para el artista. Por otro lado lo articulamos con seguimientos, b-roll, cámaras lentas, etc. Material de archivo, fundamental. Los artistas que aparecen en esta temporada son General Villamil, La Mafia Andina, Lola Boom, Paola Navarrete, La Máquina Camaleón, La Torre, La Madre Tirana, Joya, Sojos, Fe y Nicola Cruz. La mayoría de ellos son de Quito, pero el equipo de producción también tuvo que viajar hasta Cuenca, Guayaquil, Salinas, Cotacachi e Ibarra, donde viven los demás cantantes. Esta producción estuvo financiada con fondos propios, pero también fondos del Ministerio de Cultura, ya que ganaron el concurso Emerge 2020. Hasta el momento han logrado una gran acogida entre los cibernautas, pero su proyección es pasar fronteras. Que tenga el mayor alcance posible, es decir, queremos que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces por eso es gratuito en YouTube, para que la gente se entere de que hay una escena fuerte en el Ecuador. Actualmente ya están disponibles cuatro capítulos en su canal de YouTube con el nombre de Salimos. Y cada jueves se irá subiendo uno nuevo.